Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, las 3 de la madrugada, ya sabes que si dejas un like en favorito a estas horas seguido hoy es un montón y bueno, parece ser que hay nuevos ajustes en Black Ops 3, nuevos ajustes que hacen lo siguiente lo primero, más importante quizás, es que algunas rachas de puntos han sido ajustadas ahora supuestamente pues van mejor, han recibido un buff, que básicamente pues significa... uff, que pasada, no, significa que las han aumentado podríamos decir, así resumiendo mucho la palabra pero no se sabe muy bien en que van mejor, si matan más, si tienen más resistencia entre los misiles o que concretamente, no sé, que bien me vaya poniendo en los comentarios que nota diferente porque David Bonderhaar es más escueto en poner algunos ajustes que es que alucino, en verdad lo pone todo en un tuit en vez de poner un poco más detallado las cosas, que les cuesta bien poco de trabajo ya que vas a poner ajustes, pues indica bien que estáis haciendo pero bueno, indica eso, que las rachas y demás pues tienen más algo, no sabemos el qué luego también el modo arena tiene las reglas del Call of Duty World League han ajustado las reglas de esa competición al modo arena y algunos exploits y demás y bugs de algunos mapas pues han sido corregidos así que nada chicos, poquita cosa más, recordad que a mediados de este mes tendremos un parche grande, veremos a ver qué es lo que hacen en total supuestamente pues querían corregir algunas cosas del modo Codcaster pero bueno, no creo que os importe mucho ahora mismo eso así que bueno, nada más chicos, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!